Me imagino yo que la radio va a desaparecer por todo esto de la tecnología de las redes sociales. Mucha gente pues ya está metida en Facebook, en las redes sociales, en internet, ya todo lo tiene ahí. Pero ya analizando más la situación, sí hay mucha gente que todavía sigue sintonizando la radio. Y no sé si sigan llamando para pedir canciones, güey, porque ya hay Spotify o qué sé yo, ya tienen a la mano. Pero sí hay mucha gente que todavía le encanta lo clásico de hablar, pedir canciones. Imaginarse que el locutor ahí le está mandando saludos o que llegó el artista y todo ese rollo, sí, sí, sí. Sí, también me encontré una plática que tenías con, ¿cómo se llama? Don Pepo. Ah, con Don Pepo. Y una de las comentarios que él hacía era que a las sesiones de radio les hace falta volver a lo que tenían antes. Y es parte de lo que veníamos hablando ahorita, o sea, la capacidad de imaginar de la gente a alguien sentado. O sea, porque tú escuchas la voz de alguien y cada quien se imagina cualquier cosa. Por ejemplo, también El Bárbaro vino aquí, que él hace su sección de El Elotazo. ¿En qué estación es? Sí, creo que está ahí en chat de RadioCast, pero en ese grupo de radio. Ok. Y él hace varios personajes, hace parodias también de políticos y sí da a esta oportunidad de imaginarte tú tu propio escenario y tus propios personajes porque en ningún momento te describe cómo son físicamente. Sí. Lo hace a través de voces. De hecho, hay muchos memes, güey, de los locutores, güey. El que ponen un vato acá bien carita cuando dicen, yo escuchando al locutor, yo cuando lo conozco en persona le ponen un vato ya ahí en federal. Sí, creo que sí se ha perdido esa magia de, porque ahora ya, pues ya en las cabinas de radio transmiten también por internet. Están transmitiendo por radio, güey, y también por internet, güey. Entonces ya la gente ya los conoce, ya no se imaginan al locutor guapo así y ya saben cómo es. Ya se pierde un poquito la magia también, ¿no? Se pierde la magia, sí, sí. O sea, ¿tú cómo ves esa ponderación por parte del público de, ok, tenemos que hacer un personaje siempre todo el tiempo? ¿Crees que es algo que las estaciones de radio deberían de optar por? O sea, ¿crees que es un pro? ¿Crees que es un contra? Eso que dices que comentó Don Pepo es la verdad. O sea, necesitan seguir haciendo radio de manera tradicional porque ahí es donde está el secreto, ¿no? De lo bonito, ¿no? De conservar la magia de la radio. Pero pues ahorita ya todo el mundo tiene celulares, ya se graba ahí en la cabina. De repente yo me meto a Facebook y digo porque todavía tengo contacto con compañeros de colegas, ¿no? De ahí de las estaciones de radio. Y a todos los veo transmitiendo ahí desde sus cabinas, güey. Cosa que a mí no me tocó. De hecho, a mí me tocó que metí a la laptop a la cabina porque quería buscar y no me dejaban ni meter la laptop. No, güey, concéntrate en lo tuyo que no sé qué. Te distrae mucho ahí el internet. Y ahora no, ahora es todo lo contrario. Ahora sí ya todos los locutores tienen su laptop, sus celulares, todo. Y pues hacen transmisiones quizá para mover un poco más ahí el tráfico de vistas o qué sé yo. O de radio escuchas. O buscar datos, ¿no? También. O sea, siempre viene bien a la mano. No, no, antes es como a ti te tocó trabajar así. O sea, tú hacías tu investigación previa antes o era más improvisativo. Siempre nos recomendaba. El jefe siempre nos decía preparen sus horas de cabina. Métanse a internet, impriman si quieren información. Pero no quería que metiéramos la laptop a la cabina porque supuestamente nos íbamos a distraer mucho. Pues este, pero sí, o sea, y ya me he dado cuenta que ahora sí ya toda cabina hay una laptop especial ahí para buscar información o para, o sea, pues qué chulado. Un prompter también, ¿no? Sí. ¿Cómo era antes a ti te tocó eso? El prompter. Ajá. No, no, prompter no, güey. ¿El prompter no se usa en la radio? No, no, el teleprompter es más en estudios de televisión. En la pantallita es donde va apareciendo todo. Sí, sí, como que comentabas ya que ahorita ya también es por medio de video e internet. A lo mejor ya se utiliza más el prompter. Porque, por ejemplo, está, ¿cómo se llama este? El color, ah, se me olvidó, también lo invité. Pero también está, lo sé por José. Y yo sé que se ve como... Ah, invitaste al... Lo he invitado, ajá, pero no... Ah, no, no ha venido. Por ejemplo, Estereo 1, ellos, que es una estación muy fregona aquí de los Mochis Estereo 1, ellos transmiten por radio normal y tienen cámaras ahí. Y también, si te metes, creo que a Estereo 1.tv, güey, Estereo 1.tv, ahí estás viendo al... Se llama Torres, Torres. Se ha pedido a Torres. Víctor Torres. Víctor Torres, ese. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 a él sí lo veo haciendo, o sea, haciendo el teleprompter. Bueno, me imagino que sí, porque sé que está desviando la vista para dar una nota. Sí, sí. No, pues es que ellos sí tienen ahí una superproducción. Porque, digo, transmiten por radio y transmiten por internet, pues, o sea, haz de cuenta que el programa radiofónico también lo están haciendo como un noticiero de televisión, haz de cuenta. Tienen monitores y... Es más holístico. Sí, 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 o sea, no sé, a lo mejor comercializan también todo el material que transmiten por internet, pues, no solamente... Me imagino que sí.